Tú tienes todas las cualidades, tú me gustas nena Tienes un buen movimiento, cuando bailas te tengo en vela DJ, súbelo un poco más, mira como ella se mueve, no quiere parar Ella sabe que se ve muy bien, de por ciento a cien, se mueve bien Me gusta tu perreo, me gustas tú, me gusta el sanduqueo Me gusta tú, me gusta tu yaqueo, me gusta tú Me gusta el guayeteo, me gustas tú, me gusta tu perreo Me gusta tú, me gusta el sanduqueo, me gusta tú Me gusta tu yaqueo, me gusta tú, me gusta el guayeteo, me gustas tú Ya veo, tú con tu trulla, bailando, dando rata al suelo Ya creo, que hoy es el día que voy a piñarte en cero Mi nena, ya sé que hacer